La Vuelta a Guatemala, vamos a hablar de este tema porque ya las autoridades de la Federación de Ciclismo en nuestro país se han reunido con las autoridades de gobierno y las autoridades también de salud para determinar cómo está ya todo a falta de pocos días para que inicie la Vuelta a Guatemala. El presidente de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, Estúa Rodríguez, se reunió con la presidenta de la Comisión de Deportes del Congreso, la diputada Vivian Navarrijo, y con varios representantes de sectores involucrados en el tema Vuelta a Guatemala. En dicha reunión estuvo presente el director del INGUAD, Maynor Cordón, el director de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, el ministro de Comunicaciones, Josué Lemus, el viceministro del Deporte, Carlos Sandoval, y miembros de la Comisión de Deportes. En su intervención, cada uno expresó su compromiso de apoyar a la organización con el afán de sumar esfuerzos y permitir que la Vuelta no sufra contratiempo alguno. Así mismo, el presidente de la Federación, Estúa Rodríguez, reafirmó su deber de cumplir con todo lo que demanda esta 60 edición para su realización. Con mucho compromiso, por supuesto, porque sabemos de que la federación tiene un gran compromiso igual de llevarle al pueblo guatemalteco esa emoción, esa fiesta, pero tenemos que llevarla con esa certeza de que vamos a hacer las cosas bien, que vamos a tenernos el cuidado y que vamos a llenar los protocolos. Así que nos vamos muy satisfechos, nos vamos muy confiados, confiamos en que van a salir bien las cosas. Hoy tenemos el ministro de Comunicaciones, nos está apoyando, el director del UGUAD nos está apoyando, Provial, Covial, el Ministerio de Salud, todos. La verdad es que toda Guatemala está volcada a Aeronáutica con el director Francis Argueta. Creo que va a salir bien. Bien, y la tarde de este lunes vamos a regresar a hablar del fútbol. La tarde de este lunes la CONCACAF realizó el sorteo.